Nuestra Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que la vamos a celebrar el próximo sábado, día 23, a las 6 de la tarde, aquí mismo, donde vamos a tratar nuestro balance económico en cuanto a ingresos y gastos del año pasado, el presupuesto previsto para este año, la memoria de 2015 y la previsión de actividades de 2016, así como en la extraordinaria, pues incrementaremos la Junta Directiva en dos personas más, nos hemos quedado ya chicos en cuanto a la Junta Directiva, informaremos de las vocalías y de las subvenciones. El año pasado fue un año muy intenso en cuanto a actividades, recordamos que hicimos el curso de monitores a primero de año, de primer nivel, hicimos la jornada en marzo, hicimos el aniversario de la Asociación de Vela, también hicimos actividades culturales, hicimos la visita a Cástulo, hicimos nuestra convivencia, nuestro concurso de relatos y campañas de prevención en ferias, en Semana Santa y tal y cual, entre otras cosas. La Junta Directiva ha trabajado con 11 personas, el equipo técnico de un psicólogo y una trabajadora social, más la estrecha colaboración que hemos tenido mutua con el Centro Provincial de la Dependencia, CPD, con su psicólogo, médico y trabajadora social, y el equipo terapéutico compuesto por cuatro personas, cuatro monitores. Realizamos durante 2015 72 acogidas y el resultado ha sido de un 90,57% de efectividad en cuanto a la rehabilitación, con tan solo un 9,43% de recaídas. También hemos ofrecido nuestras terapias nobeles de primer nivel, nuestras terapias de veterano y nuestras terapias de enfermos y familiares por separado una vez al mes. Este año, para 2016, hemos previsto una serie de actividades, seguramente habrán más, pero también hemos previsto incorporar en nuestra asociación una trabajadora social y una psicóloga que están aquí conmigo, a mi lado, a mi izquierda, Mariló, que es psicóloga y Mercedes, que es trabajadora social, van a estar en nuestra asociación como técnicas en este sentido. Ahora, si ellas quieren, pues dirán lo que quieran. En cuanto a las actividades que vamos a hacer este año, las que tenemos en mente y más otras que haremos seguramente, tenemos la intención, primeramente, de ampliar el equipo terapéutico en dos personas más. Tenemos la intención a primeros de abril, último de marzo, primero de abril, de hacer nuestra segunda jornada y el 22, creo recordar, aniversario de ALIS, que como sabéis, nosotros somos una solución, que nos integramos en la antigua ALIS. También tendremos previsto hacer algún que otro viaje cultural, alguna convivencia, senderismo. La jornada de prevención, celebraremos el día sin alcohol en noviembre y haremos nuestro segundo concurso de relatos junto con nuestro aniversario, que será en torno a noviembre, el 15 de noviembre concretamente, que es cuando cumplimos años, en este caso ya serían dos años. Entre otras actividades, estas son las más... Entonces, todo esto, unido a nuestras terapias y demás, pues compondrá el balance de este año en que estamos. También esperamos este año disponer ya de nuestro local, que como sabéis, está pendiente de terminar la antigua casilla de allí, de la estación de Madrid, y posiblemente nos concedan una de las viviendas a esa para hacer la asociación. Y ya dejamos... Gracias. Gracias. Gracias.